El sábado estamos organizando la feria del usado, como todos los años hemos hecho una, estamos programando una nuevamente para poder juntar fondos y tenemos un montón de cosas que nos han acercado para la feria, así que hoy vamos a empezar a acomodar y el sábado tenemos la feria, esperemos que nos acompañe el tiempo. Lo hacemos en Anín, Marconi 657, de 9 de la mañana a 16 horas. Hay de todo, este año tenemos la modalidad de que vamos a, la propaganda la hacemos 100 pesos al kilo de ropa, en vez de por unidad, salvo cosas excepcionales como van a ser buzos, camperas, hay algo de bazar, hay infinidad de cosas, hay mochilas, hay carteras, zapatos, hay un montón de cosas que se han ido acercando la gente tan solidariamente como es Trenquelauken siempre. Y esos fondos los vamos a utilizar para el mantenimiento del centro, que es costoso, tenemos un montón de profesionales, seguimos pensando en que no tenemos pediatra, en buscar uno, que la verdad que nos hace mucha falta, hace un año y medio que estamos sin pediatra porque Kuki se retiró a su actividad, así que nos quedamos acéfalos, digamos, ¿no? Pero bueno, vamos a encontrar seguramente, tenemos un montón de mamás, un montón de chicos, siempre estamos pensando en arreglar el bolsón, en reforzar sus bolsones con otro tipo de alimentos que no sean perecederos, así que estamos, siempre estamos pensando en ellas que tanto lo necesitan, estamos con campaña de pañales, que próximamente la vamos a alargar en las farmacias, que también es muy necesario el pañal para las mamás, así que estamos trabajando muchísimo y con un equipo de gente increíble que nos acompaña en todo esto, siempre uno en la cara visible, pero atrás hay una gente bárbara que le pone el hombro a todo para poder sacar adelante a estas mamás que nos necesitan, sobre todo ellas y sus hijos, ¿no?